Hernán, a ver, todo dato que uno muestra ve que todo va mal y obviamente no se falta mostrar datos. Creo que todos en casa sentimos que la plata no alcanza, que vos vas a comprar y todos los días los supermercados están remarcando los precios. El bueno dijo, y no sé si lo escuchaste al ministro Dujovna, esta semana dijo que desde noviembre la economía había comenzado a recuperarse, que se estaba parando la inflación. Al menos los números de este año están muy lejos de eso. Sí, además tienen esta característica que uno, dos, tres días antes de un dato tan negativo, lo hizo Macri, lo hizo Dujovna, suelen decir exactamente lo contrario. Esto es realmente llamativo. Hace dos días Dujovna dijo, estamos creando empleo y hoy conocemos los datos que vos bien precisaste, 400.000 desocupados adicionales. Ahora, evidentemente no pueden mostrar ningún dato positivo. La realidad, como vos bien decías, también es peor que los indicadores. No solo porque son fríos los indicadores, sino porque además esos indicadores no necesariamente muestran la realidad. Por ejemplo, en la cuestión del empleo aumentó, y lo veíamos recién en el video, aumentó los subocupados demandantes o los subocupados demandantes. ¿Esto qué significa? Que no te alcanza la plata. Entonces salís a buscar, como decía la señora recién, un segundo trabajo, un tercer trabajo, alguna changa que te permita más o menos cerrar a fin de mes. Ahora, este gobierno no tiene vocación de resolver esto. Creo que esto está claro, está claro en la tasa de interés, en la forma de abordar la problemática del dólar. Pero también vos decías una cuestión que tiene que ver con los precios. ¿Sabes qué hizo este gobierno? En enero firmó el acuerdo de precios cuidados. Lo volvió a firmar ahora en marzo. Y habilitó aumentos de precios. La carne picada de precios cuidados aumentó en lo que va del año 32%. ¿Para qué firman un acuerdo si después no tiene sentido? ¿No tiene sentido? La leche aumentó 11% y además en la góndola no la encontrás. ¿Cómo puede ser? Evidentemente no hay vocación. Yo creo que hay un montón de gente que le cuesta entender, ¿no? Porque el gobierno toma como un buen resultado, o al menos una buena noticia, esto de que vos puedas comprar el puerta a puerta, ¿no? Y que te aumenten, que puedas comprar hasta 600 dólares. Ahora, me parece un mercado muy chiquito, digo, la inmensa mayoría, vos vas a comprar leche, la querés conseguir, y lo veíamos recién en el informe, a un precio, digamos, razonable, 25 pesos, no hay. O te venden, te la racionalizan, te venden de a uno, de a tres a jet. Esto será Venezuela, ¿no? Que decían que iba a pasar con... Con Gensuela. Tal vez quieren que traigamos la leche puerta a puerta y la traigamos de afuera. El puerta a puerta no puede resolver la problemática de los argentinos. Esto también en la realidad es, para que la industria esté igual, o va a lo peor. Además, son dólares que salen... Pero digo, ¿tienen visión clara de dónde están? Digo, porque, o gobiernan para algo muy chiquito, digamos. Yo creo que han abandonado la posibilidad de que en materia económica a la Argentina le vaya bien y que haya una reactivación. El único interés está puesto en controlar el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque creen en el gobierno que si no llegan con el dólar más o menos controlado, no tienen posibilidades electorales. Y entonces entregan todo lo que sea para eso. ¿Y qué proporción de argentinos hay que comprar dólares? No, es ínfima. Pero además, es un problema que han ido tejiendo ellos mismos a partir de una medida, una serie de medidas de liberalización que tomaron apenas asumido el gobierno. Claro, al principio no se sintió tanto. Tres años después pesa muchísimo. Que es la posibilidad de entrar y salir en cualquier momento los capitales, de liquidar la cosecha. A ver, el primer bimestre de este año es la peor liquidación de cosecha de todo el gobierno de Macri. Y se supone que la cosecha era récord y que los dólares de eso eran para justamente controlar el tipo de cambio. Está pasando lo contrario. Y el campo, o digamos las principales entidades del campo, además cuestiona la política del gobierno. Es decir, no funciona ninguna cuestión. Me parece que tienen un pull motor que tiene el objetivo de llegar al proceso electoral. Ahora, ¿con qué se va a encontrar el próximo gobierno? Bueno, a ver, dos escenarios. Efectivamente hay una pesada herencia al final de este gobierno. Digo, la primera cuestión tiene que ver con la deuda. Vos recién mencionabas, en realidad el 2021 y 2022 vencen el 100% prácticamente de los préstamos que, o el préstamo que nos hizo el FMI. Además de los vencimientos normales. El año que viene, además, no tenés los ingresos de capitales o de dólares que en principio tenés este año por el FMI. Con lo cual, ahí tenés un problema muy grave. Segunda cuestión, lo mencionaba recién, una liberalización absoluta en lo que tiene que ver con el mercado de capitales y en lo que tiene que ver con la liquidación de la cosecha en particular. Y además, un escenario de franco retroceso, él lo puede decir mejor, del poder adquisitivo de los salarios. Que esto es el gran problema y el eje central. Este es un gobierno que nos dijo, no, no, quédense tranquilos. Acá nosotros resolvemos la economía desde las inversiones. No llegaron las inversiones, pero en medio además se llevaron puestos el salario. Estamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo del 20% en promedio de los ingresos populares en la Argentina. Es imposible que la economía crezca en ese escenario. Y el gobierno no hace nada para modificar eso. Te hace, por ejemplo, lo de la tarifa plana. Claro, te aumenta 35 el gas y después te reduce el 20. Con lo cual seguís aumentando de todas formas la tarifa. Es unidos. Respecto de la argenta que él mencionaba. Ahora en abril el gobierno va a actualizar o a renovar la puesta en escena justamente de ese programa. Los jubilados y beneficiarios de la asignación están endeudados en 85 mil millones de pesos. Quieren duplicar este valor. Eso también es una mochila de plomo. No sé si para el próximo gobierno. Para los argentinos es el año que viene. Porque después hay que pagarlo. Y el jubilado o el beneficiario de la asignación que se están endeudando, se están endeudando para pagar la luz. Con lo cual no tiene posibilidades de ahorro para pagar esa deuda.